Seguimos con más información para ustedes. El gobierno inauguró la Plataforma de Desarrollo Social ubicada en el sur de Quito. La obra, que tuvo un costo de 103 millones de dólares, albergará a cinco organismos del Estado. Juan Carlos Aisprúa se encuentra en el sitio y nos tiene un informe sobre lo que fue el acto de apertura. La Plataforma Gubernamental de Gestión de Desarrollo Social ya está funcionando. Aquí los ciudadanos llegan para realizar distintos trámites. Pues las instituciones que operan en esta infraestructura de 74.000 metros cuadrados son los Ministerios de Salud Pública, Inclusión Económica y Social y Desarrollo Urbano y Vivienda, además de entidades como el Viceministerio de Movilidad Humana y el Instituto de Economía Popular y Solidaria. La Plataforma Social, donde trabajan cerca de 1.500 funcionarios, costó 103 millones de dólares. Jorge Guated, director del Servicio de Contratación de Obras, SECOP, explicó la fuente de financiamiento. Los recursos vinieron de un crédito del BIT, una obra que terminó en 103 millones de dólares. Se le ha pedido al constructor que se haga cargo de la obra, de los detalles de la obra, durante 365 días. Pero, ¿qué pasará con los edificios que quedaron desocupados luego de la construcción de las dos plataformas? Nicolás Iza, director general del Servicio de Gestión Inmobiliaria, revela que a esos inmuebles que están vacíos, se trasladarán las instituciones que actualmente pagan alquiler. Ese plan ya está en marcha, justamente a partir de hoy empiezan los cambios hasta estos edificios de las otras entidades y obviamente esto va a generar, dentro del plan de austeridad, una obra anual de 20 millones de dólares por ahora. Durante el evento de inauguración esta tarde, cayó una intensa lluvia en el sur de la ciudad. ¿Y aquí se han dado las garantías para que una fuerte lluvia no se inunde esta plataforma como la otra? Hemos tenido ya esa, hemos podido prever esa situación, aquí aparentemente ya ha soportado algunas lluvias y si ha pasado la prueba de fuego esta y creo que la otra también. Según las autoridades, el objetivo de haber construido la plataforma aquí, en el sector de Quitumbe, en el extremo sur de Quito, es generar equidad territorial y de esta manera contribuir a descongestionar el centro norte de la ciudad. Esta obra fue inaugurada un año después de lo previsto, por algunos pagos que el Ministerio de Finanzas no alcanzó a realizar a tiempo al contratista y la falta de material para continuar su construcción en el periodo estimado, pues algunos proveedores locales no tuvieron los insumos necesarios para un edificio de esta magnitud.